hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de tv y vamos a hacer la actual experiencia es para la gamecube déjame decirles que si les gustó el vídeo pues darle clic en el botón me gusta y suscribirte si la primera vez y se preguntarán porque estoy afuera y no adentro pero antes voy a ir un momento mejor nos vamos con uca nene que quieres volver ya sí tope guay vamos con mami y ya verán quién es mami así es nuestra amiga ucayaya bienvenidos de vuelta en marcha vámonos ahora sí pero antes voy a colocar algunas cosas la zarpa por seguridad no creo que me di unas vueltas y vueltas como un trompo vámonos ahora conocemos el camino y me tengo que me tengo que hacer daño pues nada a seguir pues tenemos algún objeto y vámonos por unas bombas y tengo el sentimiento que no hay veces bomba regresemos con la zarpa de nuevo y seguimos dándoles palazos buena subamos si nos tocamos con un con el techo piso techo ustedes entienden listo toma 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 y toma ya tenemos las flechas una droga amarilla genial bueno más que todo voy por el parto por dinero aunque y se preguntarán por qué me estoy gastando unas botellas sencillo en este templo dudo que vaya a haber una pueda en en la batalla contra el jefe dudo que vaya a poder utilizar una poción y tenemos una gran llave la llave del jefe más bien la gran llave más conocida como la llave del jefe y estamos andando ahí en las zapatillas uy el link se supone que deberías irte por acá en fin que se le puede hacer nos vamos tirando antes de que ataque yo ataco estos se llaman reflejos reflejos de gato oye para qué me voy por acá por dios siempre me pierdo me perdí bueno no exactamente no me perdí exactamente pero en fin ya estamos acá en donde van los kisses que por cierto necesito deshacerme de ellos ya estoy preparado para así vamos a jugar tira los kisses y voy botando las flechas tomate que seguir el patrón de los kisses y quise por acá sería una pena si alguien me di lo me disparará algún día que tengo para qué gastarme tiempo con esos kisses ahora sí bueno no voy a perder mi tiempo con esos kisses así que en caso tal que un kiss se me venga a interponerse en el camino una buena zarpada lo que se le da y ahora a esperar toma buenos reflejos ya están bueno no es necesario decírmelo bueno entonces esperemos a la diana para poder engancharme de un solo tiro y nos vamos a donde va el cofre y esta vez no es nos enganchamos con calma con maña dijo la araña por cierto como que lo de los corazones de pronto vaya a hacerlos por fuera de cámara los realmente muestro los que encuentren el camino todo mejor ah ya ya hemos ya hemos abierto la llave y aquí está toma 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 y toma para que no molestes alaña alaña sinvergüenza y eso aquí es una buena oportunidad para encontrar cofres una rupia roja como que solamente voy a mostrar la parte del juego la parte de la esquina principal y toda la vaina es decir mazmorras y todo eso y si encuentro un corazón mejor pero los que no me han encontrado algunos los voy a hacer viéndolo fuera de cámara la botella en la botella nada está y tenemos un hada una formidable aliada de lujo ¿no? y ahora sin más preámbulos nos tiramos al agua ahora bajamos lentamente lentamente vaya caemos lentamente con la bota de hierro porque el agua es densa y mira que tenemos aquí es un ojo esto me recuerda a morfa del teleyeno celda ocarina of time pero es diferente amorfa además del color octópulo bronquiosaurio de las sombras uy que monstruo tan feo uy wow pa que no me molestes mientras voy de cacería y buenos reflejos link pero que tan fácil solo le dimos unos golpecitos en un ojo y ahora ahora viene saliendo en esta forma como si fuera la segunda fase bueno para ser la mazmorra más difícil este parece fácil pero no nos confiemos no pero no lo que no un ojo ahí también, haz lo mismo que antes, acércate fijando el ojo con L y haz, le sas, sas con la espada, primero necesito engancharme, no es así Midna, pero necesito acercarme, como tú dijiste Midna, necesito estar cerca de este Morpha evolucionado, yo le digo Morpha evolucionado porque me recuerda a Morpha, el templo del agua, y una cosa bastante curiosa con el santuario del lago, que me recuerda al, al, me recuerda al, al templo del agua de Locarnel of Time, del mismo, de Locarnel of Time, ah, por cierto, como vieron, eh, listo, aquí acercamos, tapuñalo, vamos, tapuñalo, tapuñalo, tomalo, y tomalo, pam, y sas, bueno, lo único difícil de ese monstruo es, seguirlo, nada más, no es como Gyor del Tereya, no será mayor al más, ni nada, ni alguna cosa rara por el estilo, Gyor, en comparación con este es muy difícil porque, uno, necesitaría distancia para poder atacarlo, y dos, ha, puede causar mucho daño cuando uno, más, lo más rica, y encima, de, que no se le puede esquivar fácilmente cuando está cerca, y, golpe de gracia, listo facto, cerramos la vasalla con golpe de gracia, el golpe de gracia, el golpe de gracia, es la ley, y, abrimos una grieta, que drenará el agua, no se para donde se irá el agua, magia, supongo, magia, por supuesto que magia, la, acabamos con ese, monstruo, con octópulo, y, tenemos la, sombra fundida, Ahí está, el último fragmento de la sombra fundida Tal y como acordamos, me lo quedo No pienses cosas raras Tanto tú como yo necesitamos el poder de la sombra fundida A cambio, te prometo acabar con San Su poder es falso Y lo demostraré gracias a la sombra fundida Oye, he cumplido mi objetivo Lamento haberte hecho dar tantas vueltas y enfrentarte a tantos peligros De verdad No hay problema, Nidna Y ahora, ¿nos vamos? Bueno Ese jefe fue uno de los más fáciles Bueno, tanto el subjefe como el jefe coinciden Son monstruos acuáticos Esa rana es bastante horripilante Y ese monstruo también es feísimo Como el solo Y es como una forma de evolucionar de De morfa, el Telegeno Zelda Ocarina Fla Incluso este santuario del lago Me recuerda al Templo del Agua Del mismo Telegeno Zelda Y sin dar rodeos Nos vamos ¿Seguros que no te dejas nada sin hacer? Por su pollo Y vamos a dejarlo por hoy Y otro día continuamos Y eso es todo por hoy Si les gustó pueden darle click al botón Me gusta acá abajo Si es la primera vez que es uno de mis videos Suscríbete Su video todos los días de acuerdo al horario A mi canal Antes de despedirme voy a enviarles saludos A Garfi7A Carla Velázquez Matsuyungamer Miguel Ángel Gamer Clásico Y Ser Terror Con un co-willy Y Mati309 Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!